Saludos cordiales, estimados amigos, mi nombre es Pedro Carrera Reyes, director de la presencia salesiana Zona Sur. Acabamos de celebrar el cumpleaños de nuestro padre Don Bosco y ahora quisiéramos abordar el tema de la familia. Partimos del presupuesto de que todo papá, toda mamá quiere lo mejor para sus hijos y es con razón el lugar privilegiado para desarrollarse a nivel social y emocional que permita una adecuada vinculación con los demás. Por tanto, queridos papás, les pedimos que no abandonen ni tampoco deleguen esta hermosa labor, pues si bien la escuela tiene un rol importante, ustedes son los principales responsables de la educación de cada uno de sus hijos. La familia es, por tanto, el lugar privilegiado para desarrollar nuestros aprendizajes. Y esta semana, queridas familias de nuestros colegios, especialmente del Lab y Domingo Sabio, les queremos invitar a poner atención a dos elementos importantes. El primero es ayudar a cuidar el desarrollo emocional de nuestros niños y jóvenes. Partimos del presupuesto de que las emociones son fundamentales, son parte esencial de nuestra naturaleza humana, pero necesitamos educarlas. Y ahí está el trabajo de ustedes, queridas familias. Enseñarles a sus hijos a educar bien sus emociones, que son las que les van a posibilitar vincularse bien con los demás. Y lo segundo es crear horarios flexibles y consistentes. Esto quiere decir, bueno, que hay dos palabritas que debemos cuidar en el desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, responsabilidad y autonomía. Para ello, les invitamos a ayudar, a colaborar en el desarrollo de las tareas de sus hijos, pero nunca hacerlas por ellos. Es importante que ellos construyan su propio aprendizaje. De la misma manera, les invitamos a crear juntos horarios flexibles que les permitan incorporar diversas actividades durante el día. Eso dependiendo las edades. Y finalmente, a ejemplo de mamá Margarita, que al terminar el día tomaba algún hecho importante para sacar un aprendizaje, ya sea de algo positivo como de algo negativo. Siempre podemos aprender algo. Y hasta el mismo Jesús ha necesitado una familia para crecer, desarrollarse en todas las dimensiones de su vida. Así que, les invito a que podamos orar por nuestras familias, agradecer por la familia que tenemos. Y antes de eso, quisiera invitarles también a reflexionar sobre una frase de Clint Eastwood. Él dice, Todo el mundo dice que debiésemos dejar un mejor planeta para nuestros hijos. Pero la verdad es que sería mejor todavía dejar unos mejores hijos para nuestro planeta. Oremos por los integrantes de cada una de nuestras familias, para que precisamente podamos llegar a formar y a tener mejores hijos para nuestro planeta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Que tengan una excelente semana. Amén.